En agosto, no estamos en nuestro último mes, nos queda ya alrededor de cinco sesiones y en esta ocasión tenía que estar presente sin duda un panel específico para que podamos conversar sobre las Fuerzas Armadas y la defensa en el marco constitucional. Por eso primero que todo, bueno, saludar a los participantes que se nos están uniendo, pero también contamos con dos grandes expertos en temas de defensa y Fuerzas Armadas. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, con gusto. Es académico de la Universidad de Chile en Instituto de Asuntos Públicos y también contamos con un gran experto, compañero, que es Bladen Yopo. ¿Cómo estás, Bladen? ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, que actualmente está en la SEC en el Programa de Políticas Globales e Innovación. Y para, se nos van a estar uniendo distintos participantes, comentar que también estamos, esta cápsula va a estar grabada para que después más gente que quiera escuchar sobre las Fuerzas Armadas y Defensa en el marco constitucional pueda verlo. Pero también estamos por Facebook, que también hay Sinounes y que nos pueden hacer preguntas durante esta horita. La idea es que esto sea una conversación de una hora máximo, porque sabemos que todos tenemos nuestro tiempo. Pueden dejar aquí su saludo a nuestros panelistas. ¿Cuál va a ser la metodología? Voy a mostrar un video que nos manda la subsecretaria de Defensa del Gobierno de España. Y después los panelistas van a tener alrededor de siete minutos donde van a poder comentarnos su postura frente a la defensa y la Fuerza Armada en el marco constitucional. Y después los protagonistas son nuestros participantes que se nos están uniendo para que puedan preguntar sobre qué rol vamos a tener, qué tipo de defensa queremos en este nuevo proceso. Así que, primero que todo, comencemos con el video que les voy a compartir para que entremos en el panel. Bueno, ¿ya? Así que, comparto. Quiero manifestar mi agradecimiento por la oportunidad que me ofrecen de poder compartir con todos ustedes y en el marco de este foro de Escuela Constitucional de Chile, unas reflexiones sobre el papel de las Fuerzas Armadas chilenas en la futura Constitución. El proyecto de elaborar una nueva Constitución es un enorme desafío intelectual y de consenso democrático al que se enfrenta Chile y este debe de ser un objetivo de país. Chile es para España un firme socio y aliado, una nación singular y muy especial, con la que compartimos una larga historia, una cultura común y un indiscutible compromiso democrático y de libertad. En estos momentos en los que inicia la andadura para completar la definición y el marco que evolucione el papel otorgado a sus Fuerzas Armadas desde sus anteriores textos constitucionales de 1925 y 1980, quiero referirme con satisfacción a la manera en la que los españoles integramos su dimensión en nuestro actual texto fundamental. Nuestra Constitución dicta ya en el título preliminar, en su artículo octavo, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. En definitiva, las Fuerzas Armadas se incorporan al proyecto democrático a través de nuestra Carta Magna, como una herramienta del Estado destinada a servir y sujeta a unas leyes y normas que además de regular su papel y actuación, les otorgan plena legitimidad democrática. Son, pues, unas Fuerzas Armadas cuyo fin fundamental no es otro que servir a los ciudadanos, contribuyendo a la defensa del interés nacional y a su desarrollo y bienestar, desde un compromiso garantista muy similar al que se asigna en las constituciones de los países democráticos de nuestro entorno europeo. Nuestras Fuerzas Armadas son el reflejo de una sociedad española moderna, capaz y solidaria. Un elemento fundamental donde se muestra el firme compromiso y sentido del deber con constante y generosa entrega al servicio del pueblo español. En su recorrido se han enfrentado a muchos desafíos y escenarios, mostrando un enorme valor en la acción exterior y en el ejercicio de nuestra solidaridad, como muestra la contribución de España a la seguridad global. En ese marco, el decidido compromiso de España con la legalidad y la paz internacionales está apoyado sobre nuestras alianzas y el multilateralismo, que encuentra su respaldo en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Así, hoy, las Fuerzas Armadas españolas se encuentran desplegadas en más de 20 misiones exteriores, desde Mali a Afganistán o desde el Líbano al Océano Índico. Hay también que resaltar la gran valoración y buena imagen que vienen teniendo las Fuerzas Armadas españolas. Y esto es, sobre todo, el aprecio que la sociedad española les muestra. La participación de nuestras Fuerzas Armadas en las operaciones Valmis y la misión Baluarte de lucha contra la COVID-19 se han convertido en una muestra de su plena implicación en beneficio de la sociedad española, en un despliegue sin precedentes en territorio nacional en tiempos de paz. Desde esas ideas de defensa y soberanía nacional, de garantía del ordenamiento constitucional, de la democracia y las libertades y de legitimidad, pero sobre todo, siempre al servicio de los ciudadanos, quiero desearles que el proyecto que ustedes han comenzado culmine pronto con una nueva norma donde el papel que se asigne a las Fuerzas Armadas chilenas sirva igualmente a sus ciudadanos, con el mismo éxito y satisfacción con el que lo hacen en España. Qué duda cabe que esto nos permitirá muy pronto, y así lo espero, que culminen un proceso en el que el resultado ayude a que un país hermano tan querido y respetado en España como es Chile, logre mantener los mayores estándares democráticos en aras de su mayor progreso y bienestar. Muchísimas gracias por su atención y mucha suerte. Muchas gracias. Perfecto. Comenzamos con Jaime. Vamos a darle a todos alrededor de siete minutos. Primera reacción. ¿Qué te parece lo que dice la subsecretaria de Defensa? Pero también, además, ¿cuál es tu postura o tu visión frente a cuál es el rol que debiese tomar hoy día la Fuerza Armada y la Defensa en Chile en este marco y desafío constitucional que tenemos? Bueno, Nicole, muchas gracias. Ante todo, quisiera hacer un saludo a todos los que están en la Escuela Constituyente, de alguien que no pertenece ni al partido ni al mundo de ustedes, pero que quiere construir coalición con ustedes y que está convencido de la necesidad de construir coalición. Yo soy militante de la democracia cristiana, aparte de académico, y soy convencido de que es un pueblo progresista donde podemos construir mayorías para el cambio que Chile necesita, no solo a nivel constitucional, sino a nivel también de los corazones y de las mentes de los chilenos en un cambio, que parte por lo institucional, pero que también tiene que ver en cómo entendemos y cómo soñamos en ese nuevo Chile, y yo lo sueño y lo creo en esta coalición progresista. Segundo, reaccionar a las palabras de la subsecretaria de España. Compartir con ella la idea de que las Fuerzas Armadas tienen que ser parte de una democracia. ¿Qué significa ser parte de una democracia? Es parte de un entramado institucional que no los ponga ni por arriba ni por abajo del resto de la sociedad. Y lo que nosotros hemos tenido en la experiencia histórica constitucional chilena es que en algún momento quisimos borrar a las Fuerzas Armadas de la institucionalidad chilena y creíamos que eran un mundo aparte, pero un mundo aparte hacia abajo, que había que desdeñarlo, que no había que tomarlo en consideración, que no eran parte del todo republicano, y después de la experiencia oscura y terrible en la dictadura militar, ellas mismas, las Fuerzas Armadas y un sector de la sociedad los quiso poner como garantes o los quiso poner por fuera, pero ahora por arriba del resto de la institucionalidad chilena. Y ambas cosas son un error. Ponerlas como los garantes, ponerlo, no, los garantes somos todos los chilenos. La soberanía está en el pueblo. Ellos no son garantes de nada. Pero tampoco son marcianos que viven en Júpiter. Son parte de Chile. Y la Constitución Política de la República debe dar cuenta de que ellos son parte de este Chile, pero no pueden ni deben tener un capítulo especial dedicado a ellos como si fueran unos seres marcianos que requieren una dimensión especial solo para ellos. Y deben ser mencionados como parte del entramado institucional, de haber una mención a ellos, y de haber una mención especial, y creo que en eso recogí parte del artículo 101 de la actual Constitución Política de la República, no en términos de lo que viene posterior a ese artículo 101, que les da una prerrogativa especial, sino mencionar que cumple una función que debe estar absoluta y totalmente separada de la seguridad interior. Ya tuvimos la experiencia de lo que es la doctrina de la seguridad nacional, que no podemos repetirla por ningún motivo en nuestra historia, y debemos darle el rol a las Fuerzas Armadas primero, de ir a la guerra por nosotros, por cierto, para eso son fundadas, pero hay más misiones para las Fuerzas Armadas que son fundamentales. Primero, que tiene que ver con el control de la soberanía territorial del país, particularmente en aquellos ámbitos donde el resto de los ciudadanos chilenos no vamos, porque si no están presentes las Fuerzas Armadas perdemos capacidad estatal, o en inglés State Capacity, y la posibilidad de que a partir del rol que las Fuerzas Armadas cumplen de estar presentes en esos territorios, se pueda desplegar al resto del Estado, los órganos jurisdiccionales, fitosanitarios, las escuelas, la salud, y que haya presencia de habitantes chilenos en todo ese territorio. Por lo tanto, uno de los errores que creo que se han cometido en las últimas décadas es creer que las Fuerzas Armadas solo están en función de amenazas externas, y no lo están, sino que van a estar en función de nuestras capacidades, de lo que queremos ser como país, y por lo tanto, vincular la presencia de las Fuerzas Armadas a una frontera determinada que está más caliente que otra, es asumir escenarios de guerra que son no improbables, que son nulos, y no entender que a veces las Fuerzas Armadas las podemos tener desplegadas balanceadamente a lo largo de un territorio nacional para la protección de nuestras capacidades futuras. Porque primero, no sabemos de dónde pueden venir las amenazas en 20, 30 o 40 años, y eso significa tener un despliegue a lo largo del territorio nacional con las capacidades que sean requeridas para la defensa de ese territorio. En el gobierno de la presidenta Bachelet, y bajo el liderazgo de lo que significó el gobierno de la presidenta Bachelet, avanzamos mucho, y creo que ahora hemos retrocedido, en el gobierno actual de la administración del presidente Piñera, habíamos avanzado en el desarrollo de lo que significan esas capacidades, y se establece cierto en el libro la defensa de lo que esas capacidades significan la impresencia del territorio, de lo que significa también asistencia en catástrofes, porque muchas veces las Fuerzas Armadas son los únicos que pueden participar, y además tener capacidades para visorar, junto con inteligencia, junto con desarrollo de despliegue, lo importante que significa la protección de bienes, incluso muchas veces que no son físicos, territoriales, pero que a veces son nuestra proyección marítima, nuestra proyección antártica, nuestra proyección aérea, y en donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol insustituible. Ejemplo, por ejemplo, el despliegue de alrededor de 300 buques y factorías chinas, que en este minuto se están desplegando desde el sur de Perú hacia la milla 201. Bueno, ahí nosotros necesitamos Fuerzas Armadas que estén activas, que sean capaces de desplegarse. Y completamente separadas de lo que significa la función de seguridad interna que debe estar entregada a los otros, a los jurisdiccionales, y a los órganos policiales que ayudan a los jurisdiccionales. Tenemos una tercera dimensión, ¿cierto? La guerra, estas otras acciones que están fuera de la guerra, pero son importantes, y hay una tercera fundamental donde también habíamos avanzado de manera sustancial durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y que a mi juicio hemos retrocedido en esto, que es en auxilio de la política exterior de Chile, que me significa una política exterior de defensa del multilateralismo, de promoción de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos y el derecho humanitario. Y que es la participación de Chile, y ahí quiero retomar, había partido con la subsecretaria de Defensa Española, retomo con la subsecretaria de Defensa Española, y dice, uno de los motivos de orgullo para la población española en democracia, a partir del Pacto de la Moncloa y de la Constitución, ¿cierto?, política de 1978, es la participación de España en operaciones multilaterales, en auxilio, ¿cierto?, de la política exterior de España, que no solo es la política exterior europea, y una política exterior de promoción de la democracia y los valores fundamentales del ser humano. Chile participó en Minustá. Chile ha participado desde los años 90 en operaciones en El Salvador, en Timor Oriental, en Bosnia y Herzegovina, la más antigua participación chilena, ¿cierto?, en Cachemira, en la frontera entre India y Pakistán. Bueno, las Fuerzas Armadas chilenas deben estar comprometidas de manera fundamental en auxilio y en colaboración con una política exterior basada en la promoción y mantenimiento de la paz a nivel continental y a nivel global. Chile debe ser capaz de pagar sus gastos comunes, ¿cierto?, en el orden multilateral, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus tamaños, y eso debe estar reflejado en la próxima Constitución en el sentido de que Chile, al participar activamente del orden multilateral, también está participando con sus fuerzas armadas en eso. Cuando vemos, ¿cierto?, la derrota de un Trump en los Estados Unidos y Biden dice America is back, es porque se da cuenta también que a nivel global esta idea de cada uno corre con sus colores propios, cada uno hace lo que quiere y volvemos al neorrealismo, hoy día está absolutamente en vilo esa visión y parece ser que vuelve el multilateralismo y las fuerzas armadas chilenas deben estar al servicio de eso. Y eso significa formación en educación para la democracia y para los derechos humanos en las escuelas matrices, en las academias de guerra y con fuerzas armadas plenamente integradas como parte de la sociedad chilena, sin considerarlos como marcianos de Júpiter pero tampoco y mirándolos para abajo pero tampoco sin mirarlos para arriba como garantes de la institucionalidad porque los garantes somos cada uno de las ciudadanas y de los ciudadanos chilenos que participamos de este nuevo proyecto de institucionalidad constitucional democrática que significa cierto el desarrollo de la nueva constitución. Muchas gracias, Nicole. Gracias a Jaime. Gladem, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Yo quisiera empezar un poco de un parámetro un poco distinto, Jaime. Yo quiero de alguna forma primero decir que vamos a construir por primera vez en la historia una constitución de verdad democrática donde haya participación general de la población, de los sectores de la diversidad, de la geografía, de la etnia, del género, es decir, vamos a tener por primera vez una constitución que en verdad nos represente a todos y por lo tanto como elemento matriz jurídico básico de ordenamiento también de las fuerzas armadas. Entonces, yo no puedo dejar de decir esto porque creo que es fundamental porque lo que voy a decir a continuación de alguna forma tiene que ver con limitaciones que tenemos hoy día frente a lo que son el actuar y lo que son las potestades de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas en general a lo largo de la historia dado las que las constituciones han sido constituciones formuladas por élite han representado un poco los intereses de esa élite. No ha sido otra cosa y en esa perspectiva de alguna forma han sido, digamos, si bien generaron y nosotros la patria se construyó a partir de la guerra empezaron a cumplir un rol fundamental de ordenamiento interno y de seguridad externa y ese es un tema que no ha parado digamos a lo largo de la historia a través de distintas formas métodos más agudizadas o menos agudizadas desde, no es cierto, el prusianismo en el ejército hacia adelante hemos tenido fuerzas armadas de alguna forma que han estado presentes en lo que es el devenir y en lo que es la resolución de los conflictos interno. Hoy día tenemos una constitución generada, no es cierto, en plena dictadura de alguna forma que limita el control civil de la defensa. Claramente lo limita y lo limita constitucionalmente, lo limita primero a través de las potestades que le otorga las fuerzas armadas digamos, pero a través de conceptualizaciones primero las fuerzas armadas de alguna forma están sobre representadas en la constitución. Hay capítulos especiales de las fuerzas armadas donde se le dan tareas digamos de alguna forma que trascienden su esencia y su rol específico digamos muy por encima del resto del aparataje público por cierto hemos tenido una historia militar de alguna forma no tenemos una historia de Chile tenemos una historia militar de Chile que de alguna forma incentivaba ese tipo de roles por lo tanto hoy día tenemos una constitución que limita el control de la defensa extiende el sentido amplio de la autonomía de las fuerzas armadas y de orden y amplía sus funciones a través de lo que podríamos llamar la utilización. ¿A través de qué hace esto? Fundamentalmente Jaime nombró un concepto que se llama la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional fue formulada en Estados Unidos a fines de los 40 fundamentalmente para combatir al enemigo soviético a las fuerzas de izquierda y que de alguna forma se tradujo en una doctrina que fue adoptada en diferentes periodos y a través de distintas fórmulas fundamentalmente a través de la Escuela de la América donde por ejemplo hasta el 2017 habían pasado más de 7000 militares chilenos incorporada a lo que es la cultura estratégica esa cultura estratégica que también está embudida del elemento prusiano y del elemento de alguna forma homogenizador excluyente en la formación del Estado-Nación. Por lo tanto tiene una cultura que de alguna forma es una cultura que tiene una percepción de lo que es la nacionalidad una percepción de lo que es el Estado apoyado fundamentalmente en lo que es la doctrina de la seguridad nacional que hoy día si uno mira Jaime nombró el primer agápice de la constitución habla ¿no es cierto? del concepto de seguridad nacional y es un concepto de alguna forma vago es un concepto no definido y el elemento no definido está fundamentalmente en términos del concepto del cambio del concepto de la diversidad del concepto de la democratización es más bien un concepto que tiende a mantener una cierta concepción conservadora no la concepción dinámica que en alguna forma acepta el cambio y esto de alguna forma ha ido generando por lo tanto una concepción de la fuerza como un elemento que está por encima del resto de alguna forma del Estado porque ellos de alguna forma y la clase política la élite política le ha dado un estatus casi como formadora y garante del Estado y eso está muy claramente ¿no es cierto? instituido en lo que fue la constitución de 1980 una constitución ¿no es cierto? que de alguna forma fue hecha sin ninguna condición democrática y que ahí se refleja claramente esto es un tema que lo han visto juristas ¿no es cierto? de envergadura digamos y que de alguna forma está reflejado en lo que es el papel actual de las fuerzas armadas el sentido de autonomía el sentido corporativo el sentido de cerramiento es decir son casi lo que llaman ciertos politólogos el deep state o un Estado dentro de un Estado digamos con una concepción muy profunda segundo este concepto se ha ampliado a partir de lo que se llama la seguridad ampliada que es un tema no menor nosotros con Jaime lo vimos cuando discutimos la estrategia de seguridad que estaba presentando el presidente Piñera en su primer periodo ¿no es cierto? que era una era una estrategia que bien si le daba más recursos a la fuerza armada fundamentalmente ampliaba todas sus áreas de acción nos tocó ir al Congreso específicamente con Jaime a discutir digamos a contraargumentar sobre este concepto y a parar en los carros claro que es un concepto que de alguna forma se basa en una serie de concepciones que han ido viendo que en el problema las amenazas van mucho más allá de las amenazas tradicionales territoriales y que de alguna forma tienen que ver con desde Helsinki ¿no es cierto? la OCD en el fondo desde 1975 pasando por lo que es el PNUD el 94 2003 México la OEA ¿no es cierto? van viendo otras formas ¿no es cierto? la tercera ola democrática que generan conceptos distintos de seguridad como seguridad comprensiva seguridad humana seguridad democrática y la fuerza arma ante el desprestigio de lo que era el concepto de seguridad nacional y la falta de conflicto la hipótesis de trabajo que tenían originariamente que era el famoso HB3 ¿no es cierto? la hipótesis de conflicto trinacional con nuestros vecinos de alguna forma que ya no existe o existe es mínima o sea no hay consistencia para sustentarla dado que los problemas los primeros los resolvimos con Argentina fundamentalmente 23 de los 24 a través del diálogo diplomático y con el caso de Perú y Bolivia en la corte internacional de la Haya en el fondo no existe esos dilemas entonces las fuerzas armadas se encuentran sin un sustento base para poder cumplir lo que es su rol y empiezan a hablar sobre la seguridad empleada y las hablan todo tipo general el general es más democrático y menos democrático o más autoritario por llamarlo de alguna forma y tiene un concepto para mí errado errado en todo punto de vista porque de alguna forma vuelve a darle un rol y un estatus a las fuerzas armadas por encima de lo que debe ser la política de defensa del país el tercer libro la defensa en general dice la defensa es un tema de todos y yo creo que tiene que ser tal como dijo Jaime es un tema de todos y las capacidades nacionales para enfrentar lo que son los desafíos lo que son las amenazas y los problemas están en todo el estado no solamente en las fuerzas armadas por lo tanto yo tengo la impresión que hay que en el fondo bajar la relevancia de las fuerzas armadas en lo que es la constitución segundo sacar el concepto ¿no es cierto? de seguridad nacional y hablar quizás de una gobernanza multinivel tercero yo tengo la impresión de que hay que empezar a pensar un sistema nacional de defensa un sistema nacional tal como dice el libro la defensa es un tema de todos porque hoy día las amenazas fundamentalmente son amenazas multidimensionales son amenazas dinámicas complejas cambiantes y que requieren de alguna forma apreciaciones en ese sentido y no desde la perspectiva de la guerra solamente y en esa perspectiva no podemos seguir de alguna forma fomentando el desarrollo de fuerzas armadas para que vuelva a ser un pequeño estado dentro del estado es decir hoy día tenemos la pandemia vamos a tener una serie digamos de desafíos en el área climática volviendo un poco a los temas de desafíos por ejemplo en términos virales vamos a tener nuevos virus a partir de lo que se llama el permanent frost por ejemplo y no lo tienen que tocar las fuerzas armadas no les corresponde las fuerzas armadas pero si tiene que haber primero un elemento que sea capaz de poder detectar esos problemas y ahí donde yo entro a otro punto más que para poder tener este sistema nacional de defensa tenemos que tener una estrategia nacional de seguridad y la estrategia nacional de seguridad la construimos entre todos una estrategia que de alguna forma sea capaz de determinar cuáles son los desafíos que hay en el mundo cuáles son las amenazas que existen los riesgos que hay y por lo tanto qué capacidades nacionales necesitamos generar o fortalecer en el fondo para poder combatir esas amenazas y darle una salida y por lo tanto generar las condiciones para que el país se desarrolle adecuadamente entonces en esa perspectiva yo creo que tiene que haber primero una estrategia nacional de seguridad que es un elemento básico que se construye entre todos y en esa perspectiva yo creo que ahí la sociedad civil tiene mucho que decir por lo tanto yo de alguna forma hablaría sobre la necesidad de democratizar la defensa y de alguna forma modernizar la defensa hoy día tenemos fuerzas armadas bastante capaces digamos profesionales en términos del armamento tienen armamento de primer nivel del siglo XX pero sin embargo los dilemas que estamos enfrentando son del siglo XXI y como dilemas del siglo XXI necesitamos respuestas para el siglo XXI y creo que esta es la oportunidad histórica de democratizar la defensa y dar respuestas globales a problemas globales pues muchas gracias de hecho tenemos ya una pregunta por Facebook de Oscar Gutiérrez y que justo apunta un poco lo que hablabas tú Bladem sobre el sistema de seguridad nos pregunta ¿es posible construir unas fuerzas armadas exclusivamente para la paz? al estilo suizo nos declaremos neutrales y eso permita destinar recursos a otras necesidades del país habrían de dedicarse a la ocupación del territorio para contribuir en circunstancias de catástrofes que por Dios que son recurrentes en nuestro país ¿es posible construir otras fuerzas armadas? ¿qué experiencia comparada existe? yo conozco también la de Costa Rica un poquito entonces ¿cómo podemos girar este rol tan tradicional y prusiano que existe hacia una nueva fuerza armada? Jaime que cuenta y después Bladem también a ver dos elementos por un tema estrictamente personal yo soy medio costarricense mi mamá es tica mi papá es chileno así que algo sé de la experiencia de Costa Rica y hoy día justamente hoy se celebra 72 años de la disolución de las fuerzas armadas de Costa Rica y valorando mucho la experiencia de Costa Rica les puedo decir que no funciona ni sirve ni es equivalente a Chile porque son otras realidades y otros contextos y que en el caso de Costa Rica particularmente no tienen fuerzas armadas pero sus fuerzas de seguridad son probablemente la mejor equipada y la más armada y muy por sobre todas las fuerzas armadas de Centroamérica con una capacidad de fuego muy por sobre el resto de Centroamérica por lo tanto suena bien pero no siempre es así con respecto al futuro de las fuerzas armadas efectivamente creo que necesitamos mirar fuerzas armadas modernas pero creo que tampoco tenemos que ser ingenuos en los desafíos y en las necesidades de lo que significan las fuerzas armadas en términos ni de sus roles tradicionales ni para qué están ni como existen yo miro las naciones más democráticas del mundo como las escandinavas o miro las fuerzas armadas alemanas o o o miro las fuerzas armadas holandesas y nadie me va a decir que no son fuerzas armadas tradicionales el punto no es la existencia de las fuerzas armadas como tales porque creo que sí son necesarias y que el debate cañón-mantequilla creo que es un dilema falso el tema es cómo las formamos en democracia con un sentido profundo no sólo respecto a los derechos humanos sino en una cultura de los derechos humanos cómo cambiamos visiones medias clasistas que a veces tenemos al interior de las fuerzas armadas en el orden de su integración yo creo que un tema es educación y fuerzas armadas sí creo que por ejemplo la idea de y eso ya no es un problema constitucional pero la conformación de las fuerzas armadas única y exclusivamente por las escuelas matrices no me convence en Europa por ejemplo hay varias vías para llegar a ser parte de las fuerzas armadas y por lo tanto hay profesionales que se integran a las fuerzas armadas con una formación universitaria previa sí creo que tienen que ser disciplinadas jerárquicas no deliberantes y en eso no haría ningún cambio pero son parte de la sociedad si yo creo que el gran problema en Chile es que no no hemos logrado unirlas y yo creo que en el día a día muchas veces cuando uno conversa es menos traumático de lo que se ve institucionalmente pero hay un problema de jerarquía y un problema de elitismo yo creo que eso sí tenemos que cambiarlo sustancialmente y referirme a algo que yo creo que tiene que ver también con esta conformación de un rol de las fuerzas armadas en un contexto realmente democrático tenemos que mirar nuestro régimen político si vamos a seguir con el hiperpresidencialismo que tenemos hoy día y por lo tanto donde entra la fuerza armada en un régimen político probablemente menos pseudo monárquico menos hiperpresidencialista y segundo donde entra un verdadero servicio civil con tal vez un consejo de seguridad nacional un national security council a la europea o incluso a la gringa incluso a la gringa donde haya profesionales dedicados civiles a hacer el assessment a hacer la evaluación de la situación de seguridad y defensa en el contexto multilateral y que es lo que el país requiere y que esté en condiciones de generar un diálogo y una toma de decisiones para la ejecución de las fuerzas armadas y España en eso ya que habló la subsecretaria española es un ejemplo bastante claro pero la misma subsecretaria de un gobierno como es el de Pedro Sancho un gobierno progresista para decir que España es un gobierno de derecha o mucho menos donde dice vamos a estar orgullosos de nuestras fuerzas armadas porque ocupen tal o cual rol y eso yo creo que España todavía también le guía camino por recorrer desde su propia transición a la democracia y la constitución del 78 miremos las fuerzas armadas alemanas en ese sentido creo que no es cañón mantequilla la discusión sino como hacemos de esto realmente una inserción democrática de las fuerzas armadas para una democracia que está constituida sobre la base de los derechos humanos el derecho humanitario y la acción multilateral donde Chile está incerto en la institución multilateral global bueno yo me voy a tomar del cañón y mantequilla digamos que decía Jaime tenemos el PIB más alto de la región en gasto en fuerzas armadas y eso que tenemos es una zona de paz o sea y ese es un tema no menor porque en el fondo siempre los recursos tenemos limitados y de repente a veces invierten no quiero decir que no se deben invertir primero quiero decir claramente que necesitamos fuerzas armadas profesionales y democráticas y eso pasa de alguna forma en la medida que le ponemos la parte democrática y profesionales pasa por buscar una suerte de recibilización de las fuerzas armadas es decir desencapsularla de los nichos de subculturas cerradas que tienen es decir no puede seguir que tengan sus propios hospitales que tengan digamos sus propios colegios que vivan en sus propias villas que se casen entre ellos que tengan códigos porque de alguna forma estamos dándole de alguna forma estamos generando si estamos conversando las relaciones cívico-militares nunca conversamos las relaciones entre comunicadores y civiles o salud y civiles o arquitectos y civiles sino de las fuerzas armadas y los civiles ¿por qué esa diferenciación? yo creo que eso es un tema no menor hay otras temáticas yo creo que es importante en el fondo empezar a ordenar que es asentar de una vez por todas la constitución el definir el rol de las fuerzas armadas que de alguna forma las limite a su campo específico ¿no es cierto? de acción que tiene que ver la defensa fundamentalmente la defensa no quiere decir que no pueda tener elementos cooperativos digamos o no pueda generar a través de un sistema ¿no es cierto? elementos de sinergia con otro sistema para algunos elementos amenazas que se están enfrentando pero no puede ser que le compremos aviones cisternas a las fuerzas armadas no puede ser que le estemos comprando barcos ¿no es cierto? es decir las fuerzas armadas están para la defensa en la guerra ese es su rol principal necesitamos digamos ¿no es cierto? una CONAF necesitamos un sistema ¿no es cierto? de emergencia adecuado necesitamos es decir fortalecer otro sistema y que de alguna forma generen sinergia entre ellos yo diría en el fondo en este ámbito si se puede tener una fuerza armada democrática primero con esta recivilización segundo ¿no es cierto? digamos recivilización en el sentido de reincorporarlas rehacerlas colocarlas como parte de la sociedad segundo dándole el rol que corresponde y manteniéndole y dándole las herramientas necesarias yo creo que en el fondo el cambio de la ley del cobre que vimos hace poco es más bien un elemento de maquillaje más allá que hay cosas significativas cierto control del congreso ciertos planes cuatrinales cada cuatro años es decir una cierta planificación pero de alguna forma siguen manteniendo un nivel de autonomía en las fuerzas armadas yo creo que la misma ley del ministerio de defensa ¿no es cierto? no ha implicado un poco grandes cambios ¿por qué? porque no está la capacidad instalada de civiles en defensa no está no hay la potestad digamos para que en el fondo se cumpla digamos de alguna forma porque la propia constitución le da cierta autonomía ¿no es cierto? fundamentalmente las leyes orgánicas constitucionales a lo que son los comandantes en jefe para el manejo de ciertos recursos ¿no es cierto? etcétera etcétera entonces tampoco se ha podido cumplir es decir han sido avances importantes creo que la reforma del 2005 han sido importantes digamos lo que es la remoción de los comandantes en jefe pero todavía no se logra establecer ¿no es cierto? lo que es sobre todo en estructuras que tienen la potestad única del dominio de las armas digamos la exclusividad digamos un predominio civil entonces en este sentido yo creo que es necesario profundizar la democratización de las fuerzas armadas sobre todo en el campo del mando del presidente el presidente tiene que ser jefe de las fuerzas armadas en paz y en guerra o sea no solamente en términos de guerra con claridad redefinir el rol constitucional de las fuerzas armadas eliminar la referencia a la seguridad nacional eliminar el capítulo de las fuerzas armadas retornando por lo menos a la tradición del 73 al menos en esta tradición darle más potestad al congreso ¿no es cierto? de la república en general aunque lo tiene con la ley del cobre en parte digamos y la contraloría también la tiene pero generar digamos una propuesta mucho más global de cambio es una estrategia yo tengo la impresión yo caí me nombró la fuerza armada alemana a mí me tocó conversar con el comandante en jefe de la marina alemana y de verdad me dio un gusto tremendo porque él era un estadista es decir era un militar pero era un estadista y era un estadista académico civil digamos eso es lo que era siendo el jefe de la marina alemana o sea él manejaba el mundo conocía el mundo tenía una concepción de lo que deberían el rol que debían jugar las fuerzas armadas sabía las limitaciones sabía lo que era la subordinación es decir tenía claros los conceptos no tenía el sentido interno de la cultura estratégica casi como un elemento de en el fondo de protección última del estado el último ratio del estado entonces yo creo que ahí hay un tema que no es menor perfecto yo les tengo una pregunta que de hecho Bladen habla sobre la cultura de las fuerzas armadas y eso a mí me lleva mucho la atención las fuerzas armadas tienen como tú se quedó pegada perdimos a Nicole bueno seguimos nosotros sí se quedó pegada de Nicole por mientras seguimos nosotros yo creo que Bladen hay un elemento que también tenemos que incorporar y sin duda ¿ahí sí? ¿ahí sí? ahora sí ahora sí bueno les comentaba sobre la cultura de las fuerzas armadas va a ver cómo lo ven ustedes porque al final para ellos para las fuerzas armadas como empecemos a hablar sobre la constitución van a tener que ceder poder van a tener que cambiar su rol ¿cómo ven ahí las fuerzas armadas? ¿cuál es su postura? ustedes trabajan en el tema creo que va a ser difícil yo vendolo como una ciudadana en realidad y poco experta en fuerzas armadas en cambiar su cultura de vida porque al final han sobrevivido históricamente como una un grupo totalmente lejano a la sociedad y que hoy día lo que queremos es que se integren de una manera totalmente distinta hay reticencia hay reflexión se está reflexionando ¿qué ven ustedes que son expertos en defensa en fuerzas armadas? ¿qué están pensando las mismas fuerzas armadas? porque yo creo que ahí va a haber mucho eso por favor Jaime varias cosas lo primero y esto es algo que incluso el interior de las fuerzas armadas muchos en privado ya lo empiezan a reconocer esta idea de comandantes en jefe como reyes decisores al interior de su institución no va a parar y ahí viene un elemento central que es el fortalecimiento de un estado mayor conjunto que ya existe por la ley 20.00424 del ministerio de defensa pero que no se le quiso al jefe del estado John Chief como en Estados Unidos o en muchos países de Europa no se le quiso dar el rango comandante en jefe y ahí viene un cambio que es fundamental esta idea de que hay señores que mandan en palacio y por lo tanto el comandante en jefe es como una suerte de Dios mientras está en el cargo eso no tiene ninguna sidera en el futuro y tendrá que haber una idea de mayor nivel conjunto de las fuerzas armadas como un todo estos compartimentos están con cada institución por su lado y que no hay un no hay un diálogo y no hay sobre todo una idea de labores complementarias entre las instituciones armadas se ve ejército por un lado con una cultura armada por otro con una cultura y fuerza aérea con otra cultura eso no da para más tiene que haber un diálogo entre ellas y tiene que haber un mando claro a partir de un Joint Chief un jefe de Estado mayor que reciba las órdenes del mundo civil y que sea de una institución y después la bajarán los mandos distintivos de cada una de las instituciones es un primer cambio cultural fundamental lo segundo yo creo que hay una diferencia importante etaria yo tengo muchos alumnos en universidades civiles como en la Universidad de Chile pero también en otras instancias que han sido alumnos míos y que hoy día no están en los mandos porque tienen otra edad y que uno empieza a adherir a dialogar con ellos y que tiene una reflexión muy distinta a la oficialidad en retiro o a aquellos que salieron de las fuerzas armadas hace 15, 20 años atrás y segundo al interior de las propias fuerzas armadas si bien hay una cultura muy fuerte muy dominante empieza a haber también una reflexión de adaptación al nuevo mundo que siento que este gobierno en particular perdió la capacidad de diálogo con eso yo creo que este gobierno volvió para atrás y espero que el ministro de Bordes que lleva un poco tiempo pero espero que el ministro de Bordes pueda volver a esa mesa de diálogo lo veo difícil pero este gobierno perdió una oportunidad histórica de seguir ese camino de diálogo muy lento de cambio de cultura estratégica incluso de cultura histórica de las fuerzas armadas quien crea que en el interior de las fuerzas armadas hay una sola visión si hay una sola visión cultural porque es lo que han vivido siempre porque nunca han tenido pero cuando uno dialoga con ellos cuando uno entra en en conversación con ellos y empiezan a descubrir otro mundo para ellos también se les empieza a cambiar ese mundo esto es un proceso que va a ser muy lento que va mucho más allá de la constitución pero es que es indispensable comenzar a transitarlo pero para eso necesitamos romper los prejuicios necesitamos romper los nosotros y de alguna manera también necesitan romperlos ellos y la constitución tiene que ser ese puntapié inicial para soltar esos prejuicios porque si no vamos a seguir 30, 40, 50 años igual si nosotros nos planteamos a las fuerzas armadas o los miembros de las fuerzas armadas como el enemigo interno caemos en lo mismo que ellos nos hicieron durante 20 o 30 años que éramos el enemigo interno y por lo tanto teníamos que ser exterminados eliminados o quizás que otro epíteto y que éramos los enemigos de la patria por disentir con la dictadura criminal de Augusto Pinoche no, no podemos nosotros replicar ese modelo y tomarlo como los enemigos tenemos que sentarnos en esa mesa a dialogar y empezar algo que va a tardar mucho tiempo pero que tenemos que partir por algo y generar ese diálogo y la constitución tiene que ser ese puntapié inicial eso creo Sí, mira yo quisiera partir un poco por la primera parte que dijo Jaime con respecto a lo conjunto lo conjunto en este momento está bastante parado primero porque hoy día todas las instituciones se manejan como pequeños digamos estados entre sí digamos son subculturas dentro de la subcultura digamos para empezar cada una con sus prebendas propias y por lo tanto si no hay un ingreso conjunto si no hay un rango de general de más estrellas digamos que mande el Estado Mayor Conjunto si los coroneles para subir a generales no pasan por el Estado Mayor Conjunto digamos es bien difícil que haya trabajo conjunto si no hay adquisición de armamento una homologación de la compra de armamento cada rama tiene armamentos distintos o sea en el fondo al final cada uno compra como se le ocurre al final de acuerdo a su apreciación digamos por lo tanto eso es bien difícil lo segundo yo tengo la impresión de que en el fondo hay que cambiar un poco el sentido de cómo se producen y reproducen sobre todo en lo que son los locos de acción digamos pedagógica hay una reproducción porque al final claro Jaime dice en el fondo tenemos gente joven que piensa un poco distinto pero en lo intrínseco en lo intrínseco en lo más en lo más profundo de alguna forma piensan relativamente similar no son tan explícitos como lo que son los antiguos digamos coroneles generales una concepción bastante autoritaria pero se reproduce el concepto autoritario en la medida que hay una resocialización por un lado y hay conceptos y hay conceptos básicos que determinan ¿no es cierto? lo que son las estructuras cerradas digamos de alguna forma como el caso de la seguridad nacional por un lado y el orden público que determinan lo que es la apreciación frente a la realidad por lo tanto tienen límites de por sí entonces yo creo que ahí el primer paso es súper importante porque las fuerzas armadas son bien obedientes frente a la legalidad como todos los chilenos una de las condiciones básicas en general de la nacionalidad chilena chilena no hablo de la diversidad sino tampoco del estado nación que se generó es que tuvimos una legalidad muy temprana y por lo tanto somos súper legalistas y en la medida que está escrito tiene bola digamos no en escrito no en bola escrito hay que darle pertinencia entonces si uno saca de alguna forma redetermina lo que son los roles es más fácil echarlo a andar digamos a nivel de fuerzas armadas segundo yo creo que en el fondo tiene que haber un mayor diálogo y en general que la misma constitución garantice ¿no es cierto? la potestad civil por sobre las fuerzas armadas directamente es decir ese es un tema no menos desde el presidente de la república al ministro de defensa no puede ser que en el fondo hay que estar todavía en transacciones a pesar de todo lo que ha pasado de todo lo que ha cambiado las fuerzas armadas que si han cambiado positivamente en el sentido desde el nunca más digamos que dijo Cheire digamos hacia adelante lo que fueron todo el tema de los derechos humanos de alguna forma pero en el fondo necesitamos una potestad que de alguna forma permita que las fuerzas armadas incluyan el concepto de diversidad que incluyan el sentido de alguna forma de lo que representa la sociedad los consensos sociales que van a ser distintos a los consensos que se dieron en un momento determinado entre la élite yo creo que incluso dado las nuevas realidades vamos a tener que empezar a con conceptos de soberanía porque típico que la fuerza armada dice no es cierto están para defender la soberanía nacional bueno hay conceptos que de alguna forma las ciencias sociales y las relaciones internacionales fundamentalmente han ido poniendo que son conceptos mucho más novedosos mucho más atingentes a lo que es la realidad actual que se llama la soberanía inteligente de alguna forma como los factores internos tienen un impacto externo por ejemplo el tema no es cierto de lo que es la selva amazónica la selva amazónica es parte del pulmón mundial entonces hoy día hay una gran pelea porque Brasil dice no si es parte de nuestra soberanía nacional sin embargo claro sus efectos tienen que ver con en general más allá de lo que han hecho en siglos pasados otros países como el caso de Europa que talaron cualquier cantidad de árboles destruyeron entonces ¿qué están haciendo países como Noruega? Noruega dice por ejemplo aquí nosotros vamos a hacer un trabajo cooperativo cooperativo nosotros financiamos y ustedes protegen entonces esa es parte de la soberanía no es que le estén imponiendo pero ese tipo de conceptos los vamos a tener que empezar a trabajar y eso va a implicar cambios va a implicar cambios en lo que es la cooperación internacional en general en lo que es la soberanía también o sea hay temas que en el fondo no podemos resolver por sí solos más allá de que tengamos la potestad o el derecho o en el fondo como Estado-Nación el derecho de alguna forma nos avale porque no tenemos la capacidad porque el mundo es distinto porque tenemos incluso algunas normas que son contradictorias entre sí digamos lo que es por ejemplo el derecho a proteger lo que es el concepto de seguridad democrática imaginémonos lo que son las migraciones ¿cómo paramos las migraciones? hay que buscar conceptos nuevos que de alguna forma van a ir más allá a las fuerzas armadas que van a implicar co-desarrollo por ejemplo van a implicar otros conceptos donde ayudamos a desarrollar hacemos negocio y de alguna forma tenemos una relación distinta y paramos ciertos elementos que en un momento determinado alguna gente yo no los considero así mucha gente los puede considerar como un elemento de desafío o problema digamos entonces yo creo que sí tenemos la posibilidad de cambiar en la medida que cambiamos legalmente y que seamos capaces de sustentar un poder civil por sobre las fuerzas armadas y pongamos las fuerzas armadas en su justa dimensión sin restarle nada porque es cierto lo que decía Jaime hubo un momento determinado en que generalmente la política de defensa y los militares en general en militar los partidos le han dado muy poca prioridad y los gobiernos generalmente no le han dado la prioridad que merece y debería dársela la prioridad que merece pero eso es justa prioridad ni mayor ni menor y hoy día yo creo que está de alguna forma está sobredimensionada el rol de las fuerzas armadas en la sociedad no solamente en términos de lo que son la cantidad que hay sino también en el fondo el estatus que le entrega la propia constitución buenísima oye eso me ha pasado el rato ya rapidísimo y hay una última pregunta antes de darle unos minutos de cierre a ustedes y que lo dice Miguel ¿no partirá viciada la ley al establecer al jefe de estado mayor conjunto como la figura de mayor poder en circunstancias que en su rango es menos antiguo que un comandante en jefe? No es que eso fue una discusión que se dio en el marco de la ley 20.424 cuando se quería ser equivalente la cantidad de estrellas son importantes porque son rango la misma cantidad de estrellas al general y o almirante que iba a asumir la jefatura de estado mayor conjunto fue una discusión que se dio en un momento de la ley incluso apasionadamente a través de los periódicos de la plaza pero quedó en nada y el jefe de estado mayor conjunto es menos antiguo que los comandantes en jefe y no tiene la capacidad de estar por sobre ellos en periodos de paz en tiempos de guerra sí pero eso es distinto porque ahí el comandante en jefe pasa a ser presidente de la república lo que estaba planteando y creo que la comparte conmigo es que no haya comandante en jefe y que lo que debería ocurrir a partir de una nueva realidad constitucional es que la figura de comandante en jefe sea reemplazado por un jefe de estado mayor y que el jefe de estado mayor conjunto y que la mayor autoridad del interior de cada rama sea el jefe de estado mayor como ocurre en la mayoría de las democracias avanzadas en el mundo no existe esta figura hail to the chief el comandante en jefe de las fuerzas armadas para bien o para mal es el presidente de los estados unidos el comandante en jefe de las fuerzas armadas británicas es la reina y perfecto operativo el jefe de estado mayor le responde al primer ministro y finalmente a la reina en alemania le responde al canciller y le responde al parlamento no menor le responde al bundestad y así sucesivamente podemos mirarlo en otras democracias avanzadas lo importante es cómo nosotros integramos una estructura civil por eso hablaba de un national security council o puede ser cualquier otro tipo de estructura civil que está al servicio del ministerio de defensa y del jefe de gobierno yo en lo personal creo que tenemos que avanzar hacia un semi presidencialismo mi sueño sería un parlamentarismo donde le respondiera al jefe de gobierno y finalmente al monarco jefe de estado como en el caso alemán pero como no vamos a avanzar a un parlamentarismo en la nueva construcción que fuera mi sueño en un semi presidencialismo le tiene que responder igual aunque haya cohabitación como en francia le tiene que responder igual al presidente de la república pero que hay una estructura civil junto con el ministerio de defensa que el ministerio de defensa vea lo operativo la política de defensa pero que el assessment el análisis de seguridad internacional y nacional lo haga un órgano al servicio del presidente de la república como un national security council y que no sean las fuerzas armadas las fuerzas armadas lo que hacen es entregar los elementos tácticos y estratégicos de inteligencia para que la evaluación la hagan civiles que es lo que ocurre en una democracia el assessment la evaluación de la inteligencia y de la toma de decisiones la van a ser militares la tienen que hacer un civil y que haya este diálogo con este estado mayor conjunto militar que hace la bajada estratégica y hace la bajada táctica pero en una democracia el que toma las decisiones es la autoridad civil que nosotros como ciudadanas y ciudadanos hemos puesto en el poder y en ese término creo que un jefe de estado mayor conjunto que dialoga con la autoridad civil es mucho más razonable es muy importante la educación en las fuerzas armadas y vías alternativas de ingreso a las fuerzas armadas las escuelas matrices que sean universidades como es West Point como es Annapolis como es la Bundeswehr en Alemania o Dartmouth para la armada británica que sea una vía muy importante pero no la única sí ahí además hay que hacer todo un trabajo digamos de buscar una reunificación cultural de las propias ramas de las fuerzas armadas porque cada una tiene una tradición distinta digamos la armada más bien inglesa la fuerza de Estados Unidos tradición pluriana en el ejército con simbología distinto colores de trajes distintos banderas distintas es decir hoy hay que empezar a unificar lo que ciertas especializaciones separadas no puede ser que la fuerza aérea tenga un cierto transporte aéreo debería estar en concordancia con la fuerza aérea digamos no puedo decir porque si no al final cada uno va a convertirse en un pequeño digamos país digamos con todo con hospital con ingeniero con panadería con regimientos con fuerza aérea con transporte aéreo lo que hay que tratar hoy día es de optimizar y hacer más eficiente pero también en una mira de una perspectiva más estratégica y democrática y eso también combinarlo con el resto del Estado porque las fuerzas armadas al final son un servicio público no son no tienen esa otra concepción distinta o sea yo creo que en el fondo tal como es el Servicio Nacional de Salud como es el servicio son las fuerzas armadas más allá que cumplió un papel yo te voy a decir una sola cosa y a mí lo que me parece súper extraño es que en el fondo siempre se yo creo que se ha usado las fuerzas armadas por parte de la elite en el fondo por una mantención de la estructura del país digamos la forma de mirar pero si nosotros vemos por ejemplo las fuerzas armadas durante la guerra del Pacífico inicialmente las fuerzas armadas eran las que se permitían en el ron de tres mil y tanto y eran dos mil y tanto porque no tenían más plata y terminaron peleando cerca de cuarenta y cinco mil hombres los otros que eran eran patipelados rotos eran sectores digamos del barrio alto eran habíamos de todo digamos habíamos la mezcolancia que significaba todo el resto eran civiles no salieron de una fábrica que lo hacían las fuerzas armadas entonces yo creo que esa forma de disociación de subcultura tan cerrada que tienen las fuerzas armadas y no estar inserta en lo que es la realidad nacional de alguna forma también ha sido un elemento que ha impedido el tema digamos de lo conjunto y yo ahí concuerdo que tiene que haber una autoridad civil por encima digamos y que en el fondo sea capaz de ahí verticalmente y a través de las normas constitucionales la última pregunta de cierre porque ya estamos cumpliendo la hora también falta un mayor desarrollo académico dejando afuera porque al final el desarrollo del conocimiento de las fuerzas armadas lo tiene la fuerza armada tenemos que generar otro espacio en las universidades tienen que tener un rol ahí la gran mayoría de los expertos van afuera que pasa en el caso de Chile si queremos mejorar yo lo escucho a ustedes y siento que tenemos que reestructurar en 360 grados las fuerzas armadas tanto en su cultura en su dinámica en su forma de práctica ¿qué pasa ahí con la generación de conocimiento a nivel nacional? ¿tenemos que generar algo o lo dejamos todavía las fuerzas armadas que sigan teniendo su capital atomizado? como última pregunta y palabras de cierre para que podamos cerrar ya este panel bueno primero que todo muchas gracias por la invitación ha sido muy entretenido algunos elementos de cierre primero cuando se plantea que las fuerzas armadas sean un servicio público y ahí voy directamente a tu pregunta con eso yo soy profesor de la Universidad de Chile soy funcionario público estoy muy orgulloso de ser funcionario público por lo tanto el plantearlo a las fuerzas armadas como otro servicio público no es desmerecer a las fuerzas armadas ni tampoco mirarlas en menos ni mucho así como la Universidad de Chile yo soy profesor de la Universidad de Chile y me siento muy orgulloso ser funcionario público tiene que ser motivo de orgullo no tiene nada de malo el punto es que la Universidad de Chile no tiene por qué estar por sobre otras instituciones poniéndole la pata encima lo mismo ocurre con las fuerzas armadas no tiene por qué no tiene por qué ser menos pero tampoco tiene por qué ser más y ahí recurro a un líder histórico de los míos a don Romero Tomic cuando su padre lo llevó al Colegio San Luis de Antofagasta le dijo hijo aquí no hay nadie más inteligente que tú pero tampoco hay nadie más tonto que tú las fuerzas armadas tienen que ser parte de la sociedad ¿y quiénes tienen que adentrarse en los temas de seguridad y defensa? Todos si esto no todos ciudadanos tienen que estar facultados para estudiar esto y tienen que ser parte en la Universidad de Chile en el Instituto de Estudio Internacional en la Cátedra de Seguridad y Defensa nosotros hemos tenido y Blana ha participado diplomado en la Universidad de Chile la ANEP creo que tratamos de hacer nuestro nuestro mejor esfuerzo tanto él como yo como sus directores de transformar un espacio de diálogo civil militar hoy día no nos está yendo tan bien pero nos volverá a ir bien dice Blana yo confío en que así va a ser tiene que ser de civiles y de militares ahora las escuelas matricas ¿en qué tienen que transformarse? en universidades y ha habido pasos ha habido pasos universidades formadoras de civiles y militares y que el paso de como en West Point como en Annapolis como en Sandhurst como en en Dartmouth o en la Bundeswehr es una universidad donde se forman oficiales que se comprometen por un tiempo pero oficiales que salen con un mayor con una profesión también y que haya escuelas paralelas desde donde un profesional de universidad puede integrarse como oficial como lo como lo 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 es en Europa si no podemos vivir con estas cosas eh totalmente atomizadas de un mundo aparte y eso y te insisto con eso quiero cerrar porque lo planteó eso se vuelve a iniciar en la subsecretaria española y yo creo que es muy importante para una democracia en desprejuiciarnos los unos a los otros y en integrarnos pasa también porque haya una estructura jurídico política una estructura institucional donde nadie sobra y el nadie sobra significa que no hay ciudadanos de primera ni de segunda los militares no son ciudadanos de segunda son parte integral de Chile que tampoco están por sobre nosotros y cumplen una función muy importante en la sociedad chilena que la tienen que seguir cumpliendo pero la democracia la construimos entre todos y los garantes somos todos chilenas y chilenos y diga una cultura democrática que no solo haga que las fuerzas armadas sientan orgullosas de sí mismos sino que además así como todos nos podemos sentir orgullosos de la Universidad de Chile nos podemos sentir orgullosos algún día de nuestro servicio exterior nos podemos sentir orgullosos de nuestras escuelas y de nuestros hospitales también nos sintamos orgullosos de nuestras fuerzas armadas ni más ni menos así son en una democracia muchas gracias de nuevo yo lo que quiero terminar también diciendo que en el fondo como es un tema de todos yo creo que los decisores políticos tienen que tomar conciencia que no pueden seguir delegándole la defensa solo a las fuerzas armadas tienen que asumir la responsabilidad que eso implica todo un desarrollo distinto de la concepción de defensa de lo que son la gente que hay que preparar en distintos ámbitos a la defensa necesitamos preparar gente específica en ciertas áreas en materias por ejemplo lo que son los currículum universitarios por ejemplo para poder medir la obsolescencia de lo que son la infraestructura en defensa en general lo que es la logística en defensa necesitamos de alguna forma primero el nivel de conciencia yo creo que es un tema súper importante segundo creo que como vuelvo a decir a desencapsular lo que son las fuerzas armadas traerla a la civilidad ojalá que los oficiales algunos lo están haciendo pero que de alguna forma se integren también a lo que es la vida universitaria por ejemplo que sean capaces de complementar lo que es su visión y su profesionalismo militar con una especialización en materia que tengan que ver con economía que fortalezca esa interacción entre lo que es la vida civil por un lado las concepciones de la cierta economía con lo que es la profesión militar propiamente tal entonces yo creo que ahí hay un tema súper importante yo creo que es un tema no menor hay que tener como decía Jaime entradas laterales sobre todo en instrumentos burocráticos tan fuertes como en las fuerzas armadas también como la cancillería por ejemplo que es otro estamento súper burocrático hay que tener elementos de entradas laterales en el fondo de poder generar una dinámica generar una dinámica dialéctica al interior de lo que son estructuras tan cerradas y tan burocráticas y yo creo que en el fondo hay predisposición positiva frente a las fuerzas armadas en Chile no creo que nadie esté por de alguna forma borrarla o condenarla o quitarle los presupuestos pero sí hay que colocarla en su justa dimensión yo voy a citar una sola cosa que a mí me parece yo creo que por ejemplo aquí si estamos cambiando sistemas de pensiones vamos a tener que buscar un sistema de pensiones por ejemplo adecuado a las fuerzas armadas hoy el sistema de pensiones de las fuerzas armadas se pensiona muy temprano o alargando la carrera militar o con una segunda profesión o no sé alguna cosa por ejemplo un tema que va a discutirse discutirse no puede ser que rejubilen la rejubilación de las fuerzas armadas son 30 mil millones de pesos la rejubilación no está hablando de la jubilación es rejubilación buscar una forma empezar a homologarlo sin quitarle tampoco porque la gente nadie quiere que de alguna forma le quiten yo creo que tienen de alguna forma potencia facultades prebendas que están por encima del resto del país entonces hay que empezar a homologar y a su vez ofrecerle posibilidades oportunidades en áreas distintas como el desarrollo por ejemplo de otras carreras profesionales ya sean técnicas para la gente digamos a nivel de clase digamos oficialidad o si quieren también universidad es decir ofrecer posibilidades que de alguna forma sean capaces en el fondo de poder también subsistir adecuadamente oye muchas gracias a Jaime y a Brian con su intervención es súper lúcida porque uno cuando es ciudadano o tiene otra expertise la verdad cuando empieza a escucharlo uno se empieza a dar cuenta que es mucho más complejo es una cultura es un aparataje es una orgánica que viene desde los inicios que tenemos como nación y sin duda quienes van a ser los próximos constituyentes y constituyentas las mujeres van a tener un rol y una misión importante no solo de tener una postura frente a la fuerza armada pero también de sensibilizar estas cosas yo creo que este panel lo que va el valor que tiene y va a estar grabado es que las personas y cualquier persona que pueda buscar por YouTube pueda por lo menos ya tener un conocimiento base sobre la importancia de la fuerza armada y cuál es el desafío que tenemos que tener en el marco de una constitución y por lo mismo quisiera agradecer nuevamente a Jaime a Bladen también a la subsecretaria de defensa María Valcare que nos mandó su video y agradecer también a la fundación por la democracia que estamos coordinando esta escuela constitucional y también a la fundación Pablo Iglesias que nos ha estado apoyando en este proyecto comentarles que el próximo martes es feriado y aún así vamos a seguir porque nos quedan las últimas cinco sesiones y la próxima sesión vamos a hablar sobre descentralización y el rol de los municipios en el marco constitucional así que ahí los dejamos invitados Jaime ¿tú querés decir algo? una sola cosa que no tiene que ver con seguridad y defensa pero tiene que ver con la idea de unidad constituyente y con la unidad de una coalición y el domingo empezamos a generar nuevamente coalición yo soy de la democracia cristiana a pesar de ser académico soy de la democracia cristiana y quiero decirles solo vamos a poder avanzar si estamos unidos y por lo menos este humilde militante y creo que me interpreto mucho de mis camaradas solamente en unidad fortaleciendo esa unidad estando juntos vamos a poder construir alternativas progresistas pero además alternativas que sean responsables razonables e inteligentes para un futuro de Chile en democracia en libertad pero con justicia social y con fraternidad así que me siento muy honrado de estar con ustedes compañeros hoy día y que sigamos adelante en esta ruta yo quiero decir una cosita más quiero decir un poco la proyección de las fuerzas armadas también como proyección del país o sea las fuerzas armadas también son un reflejo del país y de alguna forma la capacidad que tenga el país de colaborar y cooperar internacionalmente también pasa por las fuerzas armadas y por lo tanto también hay que considerarla en ese sentido sobre todo en lo que son ciertos temas por ejemplo de mantenimiento de la paz digamos y de otras materias que son súper relevantes y ahí está la imagen país y la estatura política estratégica del país por lo tanto hay que considerarla y tenemos en el fondo seguir con este tipo de diálogo en un tema que generalmente ha sido bien encapsulado en un grupo muy pequeño de gente exactamente muchas gracias muchas gracias a ustedes y nos vemos prontamente en la escuela el próximo martes a las 18 chao chao adiós un gusto chao que estén bien chao